no me veis no porque se ha venido a un nuevo vídeo del canal tengamos un día no nada ya ha estado pescándose ya está pescando hago la intro tarde cosa que no suelo hacer pero hoy la he hecho porque porque habían en estas piedras 200.000 personas y me da un poco de cosas de la cámara y ponerme ahí entonces ahora que se han ido que me quedo solo que son en torno a las 9 y media de la noche hago la intro nada piratas bienvenido a un nuevo vídeo del canal como vengo diciendo es que no estoy acostumbrado a hacer la intro después de coger un par de piezas un vídeo de equin espero que os guste si os gustan estos vídeos como siempre os digo apoyarlos dejadme de por aquí abajo suscribirse al canal y nada chavales mandar un saludo a los chavales de lo yo que han estado aquí conmigo ahora lo primero antes del vídeo y nada chavales espero que os guste el vídeo de hoy y sin más vamos a por calamar y a por sepias ahí está chavales el primero el primero a estas chavales el primer calamar y ahora que nos ha costado ha costado y por ahí lo tenemos el primero piratas después de una noche que hay aquí 800 cañas y hay aquí 800 cañas pero bueno ahí lo tenemos y un buen calamar es un buen calamar pero un buen calamar calamar de navidad se llama esto madre mía vamos a ver ahora lo del copetazo que pegado si lo quieres pegar o no majete está bien clavado no te vas a escapar tú no vaya trompetita chavales esta pelea salabre cariño vaya trompetita guapa medioquilero ya o más a ver que me coja mi mujer es que estoy aquí sentado un poco en un barranco pirata para que ya que lo estrenamos que lo veáis bien no de apagarme aquí frontal ahí aguantame la cámara aquí abajo así con el dt de premium hoy con el dt de premium auto un calamar chavales que ya hace ya 600 700 gramos es una buena vaina mira qué vaina de dos palmos vaya pepinazos pepinazos de navidad este relleno no lo puedo hacer para robar así de cariño y luego me saco de aquí una foto vamos pirata vamos a continuar con la noche de hoy pues i y y y y Piratas, el segundo calabar de la noche, sí señor, una, dos, tres, acaba de fallar uno con el compañero y clavo yo, vamos a ello, otro guapo eh, otro guapo piratas, estoy aquí sentado, vamos a abrirle el freno que viene, no sé, es una sepia que tira grande, es una sepia grande tío, es un sepio, tranquilo es un sepio de pirata que es gordo este es gordo eh, cuidado cariño, cuidado, 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 cuidado que esta esta rabiosa que pedazo sepio eh, como que pensaba que era calabar eh, es una de las sepias, por no decir la sepia más grande de la temporada, sepio, hostia macho, sepia de más de medio kilo pirata eh, que cacho de sepia, cacho, pirata, quien no sea de Mallorca, esto es un sepión eh, quien sea de la península eh, no lo entenderá, pero quien sea de Mallorca, esto es un sepio eh, esto lo voy a comer a la plancha, con ajo y perejil anda que no, menú sepio eh, ahí va, que sepia macho, que gorda, hay buenas piezas, pirata, el calamar y la sepia, ambos gordos, lo voy a enseñar así, mira buena sepia eh, joder, la sepia más grande de esta temporada, ahí está pirata, el tercero, el tercero, uno, dos y tres el tercero, de la noche, vamos, el tercero de la noche, ahí viene vamos a ver si este me vale para rellenar pirata, porque el otro, tiene que ir a la romana, es muy gordo, este sí, este es más pequeñito, no será sepio o te gordo, no, no me digas que el otro sepio o te gordo, que me quiero un calabán, aunque parece sepio o te gordo, no, que, pues bueno, otra sepia, gorda de estas, están saliendo sepias gordas eh, ha sacado una al compañero que está a mi lado ahora también bien gorda, y otra bien gorda eh, ahí va, ahí está, cuidado, 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 que me daría a la doña, sepiotes eh, acababa de sacar al compañero una como esta, pero es que la primera es la más grande, ya veis, piratas, sepiotes eh, al de este de este Auri Premium, mira que guapa eh, que sepias, mirad lo que pasa si se hubiese levantado sin salabre, mirad que sepias más guapas eh, son ellas, no me escupa, casi, que guapa piratas eh, son ellas, mira como me quiero escupir, vente vaca eh, aquí, eso, mira como se enfada, yo ahora el salabre, limpiadlo un poquito del agua, mira como se enfada, seee, bueno chavales, dos sepias guapas, muy guapas, mirad la mano, y un calamar muy guapo también, tres piezas hoy, DTD, Auri Premium, continuamos. Piratas, hay un calamar, me ha seguido para los pies, lo tengo aquí abajo rojo, miradlo, lo va a coger, uy, se ha ido, lo ha tocado y se ha ido, ¿por qué? ¿por qué lo ha tocado y se ha ido? Es pequeñito Pequeñito pirata, ha tocado el ceñuelo y se ha ido Pirata, aquí pequeñito Maldito calamar enano aquí, pero es que ha tocado el ceñuelo, lo he visto como lo atacaba No es esa verdad que está en cámara, supongo que no Lo he visto como atacaba otra vez Rojo, rojo, como un tomate, era un calamar muy pequeñito Y ha tocado el ceñuelo, le ha pegado un sacarinazo pirata y lo ha soltado el ceñuelo, no lo ha querido coger Le ha pegado un topedazo y se ha ido Ya no lo veo por aquí, era pequeñito, ¿eh? Calamar de 200 gramos, 150 gramos Andará por aquí todavía Colorado, pero pirata, como un tomate, ¿eh? Lo he visto aquí debajo de mis pies, como tenía la calle en barra encendida Ya os digo, rojo, rojo, morado, pero era palmo y algo, un palmo Calamar muy pequeñito Con el DTD Auripremium, le ha tocado y se ha ido, me cago en la madre Qué cosa más extraña, oye Míralo Y, más, lo he fallado, lo he fallado Habéis visto la picada en directo, pirata, ¿eh? Lo he fallado, ¿eh? Lo he fallado Oh, en directo En directo, tío ¿Por qué? Están aquí, pirata Míralo, arranca una patita, míralo Este pequeño, mira, una argolla, pirata Una argolla y otra En directo a grabar la picada Ni cago la mano Bueno, pirata, pues llevo sin picada bastante tiempo, ¿eh? Hemos de decir que hoy hay luna nueva Cosa que yo estaba esperando mucho para... para el legging Vamos a poner este le mejor Este Es que deslumbra el carrete Si no es el carrete No deslumbra O también porque estaba empañado Lo que me iba diciendo, chavales Son ya casi las once de la noche, ¿eh? Llevo desde que he visto esos calamares que me han seguido por aquí todos seguidos Uno hasta aquí abajo Luego la arranca una argollita Luego he visto a otro, más medianete, que me seguía hasta aquí Al siguiente le han detenido dos toques Y bueno, ya ha pasado una hora, una hora y pico No he vuelto a tener nada de presencia de calamar Desde que se ha escondido la luna nueva también Como os iba diciendo, que hoy es el primer día de la luna nueva Y aparte ha cambiado el mar Se ha quedado planchado con un marefón, no sé si lo veis Que sube y baja Sube y baja un metro, mirad, ¿veis? Sube y baja Y el señuelo te lo chupa, te lo empuja, te lo chupa, te lo empuja Entonces no se siente lo mismo que antes No me voy a quejar Porque he pescado calamares En mares peores, pero Estaba mucho mejor antes Y he puesto otra vez Al Auri Premium En el que nos ha dado las dos sepias y el calamar Vamos a seguir dándole, chavales A ver si quiere caer algo más El anuncio de hoy Vamos a ver Chavales, pepinazo, pepinazo Os habéis perdido la sacada de hilo que me ha hecho En la picada, pero pepinazo 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 Acabo de grabar, chavales Que llevo sin picada un montón de tiempo Y pepinazo Nada más caer a tomar por saco Carlos, lo que tardo en encender la GoPro Os habéis perdido la sacada de hilo, bro Mirad como dobla Mirad como dobla Voy a poneros el máximo Os habéis perdido Piratas, vaya cacharro Vaya cacharro También tenemos la corriente en contra Vamos a decirlo Pero vaya cacharro Voy a abrirle un pelín el freno Un pelín solo Por si viniese mal clavado Porque aquí es gordo Es gordo, piratas Vamos Vamos chavales Un buen calamar el segundo Y dos sepias Esto es un buen calamar Yo creo que es más grande que el otro No lo sé Porque tenemos la corriente en contra Me ha pegado muy lejos Os habéis perdido Claro Lo que tardo en clavarlo Y en encender la GoPro Piratas Os habéis perdido La sacada de hilo que me ha hecho A ver si lo veo ya Por ahí viene ya A ver A ver como viene clavado Lo primero Es una buena escopeta Es una buena escopeta Parece que viene bien clavado Uhhh Que pepinito Como el otro mínimo Que pepinito Ahí está piratas Me pilla aquí solo Mi mujer Ha ido a por unos sándwich No te pongas nervioso Va petón Mira Mira Está aquí mi mujer Digo Mi mujer se ha ido a por unos sándwich Y míralo Ven aquí Federico Que te clava del ojo Tira para atrás ahora Tira para atrás ahora Que siempre va a hacer lo mismo Piratas No tienen que tirar para atrás Y cuando tienen que tirar Tiran Ahí está Chavales Casi la 11 de la noche Toma cariño Ha llegado mi mujer Me va a grabar Es una buena trompeta Ya son motel a 11 ¿O qué hora es? Ya lo sé Ya son motel a 11 Son motel a 11 Vaya pepino Pirata Chavales con el auripro Vaya picharraco Otro como el otro Otro de 600 700 Todas vainas Que pasan el medio kilo hoy Mira donde lo he clavado Vaya vaina guapa Piratas Son ellos Este es más corto del otro 600 700 Más o menos Qué guapo Piratas Qué guapo Vamos allá Qué calamaraco Piratas Qué calamaraco Mirad eso Guapísimos Qué colores Calamares Y dos sepias Pero en un tamaño Brutal Mirad la lombra Mirad chavales Esas dos sepias Ya tienen un tamaño Decentes Ese calamar Y ahora este otro Venía mi mujer con unos sándwiches Y viene con la cena Pues es que hoy me he calentado Piratas Hoy me he calentado Son ellos Al auripremium Voy a hacer una foto Y continúa Mints Más de meetings Ahí está Al auripremium Ahí está piratas Esto parece sepia O calamar pequeño Creo que es calamar Sí Es calamar Es calamar Bueno Yo he dicho pequeño Muy rápido A lo mejor Bueno muy grande No es como el otro O es sepia Es otra sepia Otra sepia De piratas La tercera sepia ya No calamar ¿No? O te quiere sepia guapa No es tan guapa Como las otras Es más pequeña Pero es sepia Una sepia mallorquina Normal Que las otras Son sepios de piratas Tres sepias Y dos calamares Ahí están Ahí está Me dice mi mujer Pedazo picada Es que las clavo piratas Con contundencia Ahí está la sepina Mirad la pesqueda de hoy Y la tercera sepia Y la tercera sepia Esta la voy a poner por aquí Que no enguarre todo La voy a poner boca arriba Como me dicen Las suscriptoras gallegas Alma Espérate Suéltalo Suéltalo Chupinazo piratas Ahora si la hemos liado La chaqueta nueva Joder Porque no decías Alma Que si la ponías por aquí abajo No echaba tinta Mírala Por aquí abajo Me ha liado una La pieza más pequeña De todas las noches Y me ha liado una Pero guapa Joder eh Me decías que no echaban tinta Alma Pues si la echaban Madre mía A ver Estoy diciéndole otra sepia Dame esa lable Cariño Una Dos A ver A ver Ahí viene Otra sepia Piratas O chipiron Un chipironcillo No Una sepia Una sepia Sí Pequeñita Esta paseo Irá bien Cuidado eh Que la otra Ya me ha puesto perdida Perdido Perdido No, todavía está Pidiéndose la otra Por aquí Piratas Ahí va Ahí va DTD Auri Premium Toda la noche Con él Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la de antes Y ahí está Todo lo demás Bueno chavales DTD Auri Premium Está la cosa Sepiosa Cuatro sepias ya Está la cosa Sepiosa Yo voy a comer ahora Unos sándwiches Que ha hecho mi mujer Voy a meterle un poquito De glow extra A esto Con la linterna De nuestro patrocinador Que lo tengo por aquí Un poquito de glow Aunque aquí no se ve nada Tiene más glow Casi El aplicador De GoPro Que El mismo La misma linterna De rayo Ultra Vamos a meterle para adentro Mucha sepias Este año Continuamos chavales O bingo Sí Piratas Pescando Y comiendo A ver con limpio de lente Jamón serrano Y queso Eso de la sanguicera Esto de la sanguicera Jamón ibérico Bueno Esta sanguicera Para de lujo Para hacértelo Para pescar Piratas Calentito Vamos a seguir Una sepia Dos sepias Un sepio Tres sepiotes Cuatro Pues serán Dos sepiotes Pero piratas Sepiotes Ojo Los sepiotes De Medioglino Y estos dos sepias Por Sepia Medioglina Y dos buenos tubos Yo mido Un metro noventa Siempre lo digo Mirad mi mano Desde el principio del tubo Ahí Hasta el final Aún sobrado mano Que la mano Es cinco Un gramos Unas buenas trompetas Una buena pescada Con mi señora Que por ahí anda Y nada chavales Vamos a despedir El vídeo aquí Se acabó el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nada mal Dos trompetas De las guapas De las que se disfrutan Las he disfrutado Cuando yo enciendo la cámara Ya lo he clavado Y ha salido Cinco o seis metros De hilo Porque estos calamares Sagan hilo Pero bueno Yo creo que más o menos Habéis podido sentir conmigo Lo que yo he sentido Al menos un poquito Y nada chavales Una jornada Que se ha quedado Ahora mismo El mal plato Me quedaría Pero son La una y media De la madrugada Una jornada larga Y nada chavales Como os digo siempre Veo que os gustan Los vídeos de egging Yo sigo colgando vídeos de egging Y nada Si seguís apoyándolos Seguiré subiéndolos Así que nada Me despido Hasta la próxima Y suscríbete Si no estás suscrito Suscríbete Nos vemos pirata Bueno chavales Ya habíamos cerrado el vídeo Si Pero bueno Yo no soy hacer estas cosas De quedar bien Ni nada Pero bueno Yo vengo aquí a pescar mucho La gente de mis vídeos Yo no entiendo Que vengan aquí a pescar Pero como mínimo Respetad los pesqueros No hagáis estas guarradas Que son auténticas guarradas San Miguel San Miguel Claro Al final No está aquí pescando Todos los días Y esto lo he hecho Más de una vez Que nunca lo he enseñado Y hoy le he dicho a mi mujer Mira graba Que se lo vea a la gente A ver si ya que venís aquí Por mis vídeos Al menos respetáis los pesqueros Buenas noches chavales ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.